A ver, ponte musiquita pero que no tenga derecho ¡Familia! Lo que os he comentado, este arma Chetaísima, buenísima Este de aquí, au, chavales, aquí la tenéis, ¿vale? Monolítico, cañón ampliado, que es el primero Cañón ampliado nos da alcance, velocidad de balas, control de retroceso Mirar el daño que tiene, familia, mirar el daño que tiene Mirar el alcance y mirar la precisión ¡Ojito! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Láser táctico que nos da velocidad de apuntar con mira Estabilidad de apuntar, estabilidad de apuntar ¿Láser visible para los enemigos? Sí Vale, pero solo cuando apuntamos, compi, solo cuando apuntamos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No le tengo puesto ni mira ni culata porque apunta súper bien Y luego de la copa le tengo puesto la empuñadera delantera Que nos da estabilización de retroceso y estabilización de apuntar, familia Va muy bien, no se mueve casi nada Un retroceso, pero muy vertical que se puede controlar fácilmente Con un mínimo golpe de ratón O de joystick ¿Vale? De stick Cargador ¡Cargador! Este cargador va de... Va de... Madre ¿Vale, chavales? Este va de lujo Pero... ¿Qué pasa con este que tiene 30 balas? Podéis poner este que mirar Tampoco hay mucha diferencia, ¿vale? El daño Queda este Con este se queda Nos da un poquito menos de movilidad Y un poquito menos de velocidad al apuntar con mira Pero qué pasa, chavales Que no tenemos mira Por lo tanto También puede ser una buena opción Yo os recomiendo que probéis este de aquí Primero ¿Vale? Que tiene las balas con daño Y luego probéis este de aquí Y notéis la diferencia ¿Vale? Ahora os voy a dejar un vídeo Para que veáis Cómo revienta este arma Familia Y nada Espero que os haya gustado Dejad los comentarios en el vídeo Cualquier cosita Cualquier preguntita Y nos vemos en el siguiente, amigos Feliz cita a todos ¡Mua! ¡Mua! ¡Me marco la sí! ¡Hale! ¡Debo eliminar más el suelo! Perdona, perdona ¡Aquí salió! ¡Aquí salió! ¡Aquí salió! Muertito Estaba en la esquina Esa que en la esquina Se quedó en la esquina Ya estaría ¡Aquí salió! ¡Uno muerto aquí! ¡Panchetadísima! ¡Ja! ¡Es maravilloso! ¡Espira! ¡Sí! No se ve que... Había... ¡Buah! ¡Dose 3! ¡Esa es la UG! ¡La UG con... ...fue trazadoras, tío! ¡Aquí por la niña! ¡Arriba! ¡Están pinchando aún! ¡No! ¡Lo han pinchado! ¡Un miembro del pelotón se arrepentió! ¡Alevo la culo muerto! ¡No tomo plata! ¡Qué buena! ¡No se muere! Estaba disparando a este Porque es una tarjeta Ahí va uno, marcado Ha partido una de abajo ¡No te pinches! ¡No te pinches, chaval! ¡No te pinches! ¡Pinchas en mal, hombre! ¡Suscríbete! ¡No te pinches! Estamos ahí conmigo, chicos ¡Abatido! ¡Vale! ¡No te pinches! ¡Abatido! ¡Abatido! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Cuál es la prueba! ¡Cómo va la prueba? ¡Buen chaval! ¡Muerto! Muerto Muerto Vamos a probarlo ahora con cargador Cargador de 60 balas La AUG, un fusil A ver como va Está batido chaval ¡Paviles! ¡Sergio Compi!